Nosotros vamos atrás, atrás de algo, ¿no? Hay algo que va delante de nosotros, que es nuestro himno, es un himno, el tango. ¡Viva el tango! Es nuestro, para mí, al final me van a hacer decir verdades. Saben que existió el año 30, ¿no? Yo nací en el año 30, y pasé por el 40. ¿Qué música me puede gustar si pasé por el 40? Por lo más que sea Beethoven, lo encontré a Beethoven y se lo daba a tango, allá arriba. ¿Qué pasó por el 40? Carlitos se fue en el 35, qué época de locura. Y lo más importante es el tango, y nosotros vamos atrás del tango. Y por eso me puse contento, porque sigue esto, con los tangos que tú tibieza. Algún día si te portás mal, lo canto. Mirá, te digo en serio, ¿eh? Bueno, arrancamos los rifles. Ahora a ver si me acuerdo de la letra. Antiguo hornero de cobre, que vas marcando en el tiempo, los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cadena como un cacho de su vida, delante del corazón. Cuántas veces cantó el llanto de conchentido purrete, mi vieja, como un juguete, decía, y mientras él murmuraba, mi vieja se sonreía, y en sus brazos me dormía, jugando con el pelo. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco prestamista he llegado a formar filas, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname, viejo, si de vos me olvido, sé que lo has querido tanto como yo, sé que desde el cielo me estás campaneando, y que estás llorando como lloró yo. Cuatro besos surdos por esta religia, venganza del mundo, teimado y teimado, me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba, y mientras yo blasfemaba a la calle enteré, y la imagen de mi vieja vi, que me compadecía, y llorando me decía, el viejo, el viejo te perdonó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!